Llevo tres días de bendición, hablando con el Padre, sobre mí el manifiesta la unción Ha sido algo inexplicable, y su Espíritu Santo me tocó Él vio mi condición, en la humillación, en el piso postrado, y su viento sopló Llevo tres días de bendición, hablando con el Padre, sobre mí el manifiesta la unción Ha sido algo inexplicable, su Espíritu Santo me tocó Él vio mi condición, en la humillación, en el piso postrado, y su viento sopló Es tan diferente, se siente por dentro una llama que se enciende Mi alma así lo comprende, espiritualmente ya no soy no evidente Fino, Jesucristo es fino, no lo merecía y conmigo intervino Sumergido en su camino, como una semilla con su luz yo germino Fino, Jesucristo es fino, envuelto en su amor divino Yo era agua y me convirtió en vino, no miente, no engaña, su trato es fino Estando con él así lo pude ver, su amor es demasiado profundo Como lo dice Juan 316, de tal manera amó este mundo Llevo tres días de bendición, hablando con el Padre, sobre mí el manifiesta la unción Ha sido algo inexplicable, y su Espíritu Santo me tocó Él vio mi condición, en la humillación, en el piso postrado, y su viento sopló Llevo tres días de bendición, hablando con el Padre, sobre mí el manifiesta la unción Ha sido algo inexplicable, y su Espíritu Santo me tocó Él vio mi condición, en la humillación, en el piso postrado, y su viento sopló Pura cobertura que me ampara, llevo tres días buscando tu cara Luceando en tu palabra, como si muriera y resucitara Al tercer día con mente renovada, clara, como la misma mañana Como si el mismo me despertara, con un soplo de vida que me dice que me ama Fino, Jesucristo es fino, hizo este día para estar conmigo Para contarme el secreto divino, lo que el Padre le cuenta al oído Fino, Jesucristo es fino, el caballero que tocó cuando vino Le abrí la puerta, se notó conmigo, no es un mito, su amor infinito El sacrificio, él lo hizo, sin merecerlo su amor es profundo Sobrepasa todo lo entendido, porque su reino no es de este mundo Entender lo que hizo Cristo en Juan 3.16 Es vivir un estilo libre, libre del pecado, libre de la angustia, libre de la muerte Misterio Music, Héctor Quiñones, Harold El Guerrero Freestyle 3.16 The Mixtape Sirio Morning Sirio Music, Héctor Sexual El Guerrero Suruh El Guerrero Suruh